Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Pues sí, llegó el día. Hoy es el día, el regreso del Real Madrid a Mestalla, y sobre todo de Vinicius Junior, que el año pasado vivió un episodio lamentable por el ataque racista de alguna parte de la afición hacia su persona. Ya veremos qué pasa hoy, pero desde luego ni el club ni los medios de comunicación han hecho nada para apaciguar las aguas. Si no, todo lo contrario. Vamos a hablar del partido. Dentro vídeo. Pues sí, madridistas, hoy es el día. Hoy Vinicius Junior regresa de nuevo a Mestalla. Donde vivió, por desgracia, un episodio lamentable en este mismo escenario. Desde la grada aficionado del Valencia atacaron con gritos racistas al brasileño. Vinicius paró el partido y se vivieron uno de los grandes escándalos que se recuerda en nuestro fútbol. La imagen que dio la Liga en todo el mundo fue lamentable, como lamentable es la situación que hay en la Liga, gracias a temas. Vinicius regresa a Mestalla 285 días después y da la sensación de que en Valencia no han tenido ninguna intención de calmar las aguas, más bien todo lo contrario. El clima generado en las últimas semanas ha sido de todo menos bueno y más después de salir a la luz pública que Vinicius no dijo que fue todo el campo quien le insultó. Pero ahora sabemos que los medios de comunicación y el Valencia mintió para castigar a Vinicius son antimadridistas y miserables. Por lo tanto, ahora solo queda el sentido común, haga acto de presencia en los aficionados para que no se tengan que lamentar ningún tipo de incidente más. Porque un incidente más desagradable sería directamente manchar la Liga de Racistas. El que sí lanzó un mensaje de paz en la previa del partido y como siempre, Carlos Ancelotti. Porque Ancelotti es un señor, es un hombre que se viste por los pies. Desde luego, muchos tendrían que aprender de lo que es el señorío. Aunque en Valencia parece que esa palabra no la conocen. Hola, Míster María Morán para Goal Play. A mí me gustaría preguntarle, ahora que le está escuchando la afición de Valencia, ¿qué le quiere decir? Nada, que disfruten del fútbol, de la fiesta del fútbol. Y ya está. Obviamente, el conflicto que tengo, que sean un poco tristes al final del partido. Porque significa que ha ganado el Real Madrid, pero esto es parte de este deporte. Yo estoy cierto que mañana van a disfrutar de un gran partido, de fútbol. Como siempre, el italiano dio muestras de su señorío. Dio algo que la directiva Valencia desconoce. De superdeporte, mejor no decir nada. Es perder el tiempo. Porque cuando la dirección de un periódico deportivo como ese permite que mientan e inciten a la violencia inventándose noticias, porque ellos tienen muy claro cuál es la verdad, da la sensación de que esta gente o gentuza lo único que quiere es violencia, es generar que el antimadridismo se desboque y simplemente lo hace con la intención de vender más. Con todo esto, hoy hay un partido de fútbol y el Real Madrid necesita ganar para asegurarse la liga lo antes posible y empezar a pensar así solo en la Champions. Y no todo son tristezas. Hoy vuelve Jude Bellingham. Vuelve el futbolista total. ¿Cuánto de menos lo ha echado el equipo? Con el inglés ya recuperado, tras superar la lesión que sufrió en el partido contra el Girona, Ancelotti tiene varias dudas. Lunin, por supuesto, estará en la portería, acompañado con Carvajal y Mendy en los laterales. Rüdiger es fijo. Nacho parece ser su compañero, aunque Chomeny puede jugar ahí. Ya veremos. Si no Chomeny será medio centro y si Chomeny juega de central, pues Camavinga será el elegido. Estará acompañado por Valverde y Kroos. Bellingham volverá al equipo después de su lesión. Parece que está al 100%. Y para los goles estará Rodrigo y Vinicius. El italiano dejó ayer claro que no será sencillo decidir un once. El italiano solo tiene tres ausencias. La de Álava, Militao y Courtois. Y debe tomar decisiones. Decisiones difíciles. La gran duda es si Camavinga será titular. Lo que podría afectar a Chomeny o a Nacho. O quizás a ninguno de los dos. El resto del equipo sí que parece que es claro. Esto puede ser el posible once titular del Real Madrid. Pero sabemos que el italiano es capaz de tener alguna sorpresa guardada para este partido. Hoy toca ganar por Vinicius. Y espero que mañana solo se hable de un gran partido de fútbol. Aunque ni medios de comunicación ni el club han estado a la altura de lo que se necesitaba para apaciguar las aguas. Espero que la afición del Valencia sí lo esté. No tengo ninguna duda. Aunque probados hay en todos sitios. Solo espero que la mayoría silencie a esa minoría que es una gentuza con un comportamiento a la altura de lo que un día fue un gran club de fútbol. Bueno, si os ha gustado la noticia dadle un like y compartid. Y por supuesto si queréis más noticias como está suscribirte que es gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!